hola gente de youtube nuevamente reyres con otro vídeo hoy les voy a hacer este pequeño vídeo de cómo conseguir materiales yo tampoco sabía mucho cómo conseguir algunos materiales o sea que armaduras específicamente desintegrar para conseguir materiales, tuve que estar mucho obviamente preguntando el rasquio y más que todo para conseguir este material que era el que más me faltaba para completar la zodiacos ahora ya más bien lo único que necesito es oro porque nuevamente ya me quedé sin oro para conseguir este material simplemente tienen que comprar un casco que sea que valga mucho oro como el el red el red frozen si tienes power o si hay chances si no tienes power simplemente puedes comprar este el risk el rickstone creo que sí bueno este mismo que cuesta casi 400 mil de oro con este más subiéndolo a más 10 simplemente lo puedes desintegrar para conseguir bastante de estos materiales mire cuánto nosotros nos dio este material ve casi los 500 habrán polvo mágico no tanto porque como polvo mágico se consigue muy fácil mirar tanto así que ya estoy hasta el máximo de polvo mágico al menos ya voy a tener casi para completar la zodiacos lo importante después paso al estaje campo de hielo para conseguir los ítems escogidos que son los cristalitos esos de mierda y con este pequeño dato para la gente que no sepa cómo hacer material espero que les sirva el vídeo y hasta el próximo vídeo no 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 no